Hola Geeks, soy Memoide. Antes que nada, quiero comentarles que este video lo habíamos retrasado unas semanas por el simple hecho de que el producto que vamos a revisar es tan buena alternativa que rápidamente se agotó y duró mucho tiempo sin existencias. Así que ahora que por fin está de nuevo disponible, vivo en la urgencia de dárselos a conocer. Nos referimos al mouse gamer DREVO OWL Wireless. Un reto en gamer con un precio que parecería ridículo comprar el rendimiento que puede ofrecer. Así que quédense para que lo conozcan. Saben que siempre buscamos probar los productos que pudieran ser la mejor opción calidad-precio. En algunos videos ya hemos hecho la revisión y comparación a alternativas más antiguas y conocidas por la comunidad. Pero esta entra en otra categoría completamente nueva. Un reto en gamer con desempeño igual o mejor a las opciones ya mencionadas en videos anteriores y que si no fuera poco es inalámbrico, con un precio igual o inferior a muchas de estas. Creemos que no puede pasar desapercibido y es por eso que se los estamos presentando. Empezaremos con el desempaquetado del mismo. Si bien no es toda una experiencia, vamos a ver lo que contiene la caja. Al abrirlo y como les digo, nos daremos cuenta que el empaquetado es muy sencillo. Un cartón envolviendo el ratón, el ratón en un blister, el manual, el cual solamente sirve de referencia. No le haremos caso o lo voltearemos a ver con todas ocasiones. Terminará botado en algún lado. Una calcamonía con el logotipo de la marca. Es un extra, sin embargo, pues ya saberá cada quien que quiera hacer con él. Y tenemos el ratón como tal. Aquí lo tenemos fuera de la caja. Como pueden ver, cuenta con un cable mallado y el ratón. Y sería todo. El cable con entrada USB para cargar el ratón. No es el más flexible, pero tampoco es el más duro que hemos visto hasta la fecha. Funciona, que es lo importante. Y como pueden ver, aquí tenemos el ratón. Con una textura mate en la parte de arriba. Y detalles brillantes en el botón del centro, el scroll. Y los laterales. El diseño sí, bastante peculiar. O al menos muy diferente a los que ya hemos visto. Ya será cuestión de cada quien si le gusta o no. No es muy pesado. Tiene perforaciones que pretenden ayudar en ese aspecto. Además del diseño, podemos ver que la ubicación del sensor está un poco diferente. Está acostado, a diferencia de otros que ya hemos visto que suelen estar en posición vertical. Los patines no son los más deslizantes, pero son buenos. Funcionan debidamente. Y como pueden ver en la parte de atrás, el botón para la iluminación. Las tres posiciones. Encendido, apagado y encendido con luz. Y pues bueno, una vez visto el desempaquetado, vamos a ver la cuestión del peso. Como ven, no es un ratón pesado, pesa 86 gramos. Pero tiene esta placa en la parte de abajo, que es donde está la parte donde se guarda el dongle. Sin ella, pesa 70 gramos. Esta placa de metal es la que le da bastante peso. Como pueden ver, 15 gramos. Mientras les platico un poco de nuestra experiencia con el ratón y las observaciones que encontramos al probarlo, voy a dejarles un poquito de juego que hice con el ratón para probarlo. Si ven alguna falla, no se las achacan al ratón. Más bien sería mi culpa, ya que tengo algo de tiempo sin jugar y no soy nada bueno que digamos. Este mouse gamer, con lo necesario para jugar sin restricciones, posee un sensor gaming en toda regla, el Pixar 3325. Que si bien no es el sensor tope de gama, cuenta con lo necesario para brindarte una experiencia de juego confiable y disfrutable. Sus clics con una duración superior al promedio, la resolución del sensor y la resistencia a la aceleración combinados con el precio, lo pueden un lugar único que lo deja fuera de competencia, al menos hasta donde sabemos, respecto a productos similares. Así que vamos a ver los puntos fuertes y débiles del ratón. Los fuertes, como tal, son el precio, el sensor, los interruptores y de alguna manera podríamos decir que el software, aunque eso ya depende de cada quien. Su precio, aproximadamente $17 dólares, eso al menos al momento de publicar el video, lo colocan como una opción privilegiada, ya que opciones de precio similar o ligeramente más alto, tienen sensores que no ofrecen el mismo desempeño o al menos similar y son opciones cableadas. Los interruptores, también creemos que vale la pena mencionarlo, ya que en este rango de precio encontramos opciones desde los 10 millones de pulsaciones. Estos cuentan con una vida útil de alrededor de 20 y una buena sensación, también como les digo, por el rango de precio. El ratón también cuenta con un software, el cual la comparación de otros que hemos probado es bastante sencillo e intuitivo. No es muy vistoso, pero creemos que cumple con su cometido, que será el que puedan ustedes adecuar sus perfiles de sensibilidad y la tasa de sondeo, la cual ya hicimos la prueba y sin problemas llega hasta los 1000 Hz, que es lo mínimo que recomendamos en un ratón gamer. Si bien es un buen producto, no es un producto perfecto y les vamos a decir los contras que pudimos encontrarles. La distribución de peso no es la mejor, ya que la placa que se encuentra en la parte de abajo es metálica y al encontrarse en la parte de atrás, al momento de retirarla, hace que el peso se distribuya completamente hacia la parte delantera. Ustedes verán si lo quieren utilizar con o sin ella, ya que de todas maneras no es un ratón pesado, pero pues sería acostumbrarse a esta cuestión. La superficie de los laterales no es una superficie muy agradable, así tal cual como viene de fábrica. Como pudieron ver, nosotros utilizamos una cinta de agarre, porque con la grasa de las manos, al ser una superficie brillante, se vuelve bastante resbalosa. Y pues, tomando un poquito la cuestión de esta sección, los laterales también, bueno, los botones para ser exactos, no están en la mejor ubicación, al menos desde mi punto de vista pienso que es así. De todas maneras, estamos haciendo la concesión tanto por el precio, y ya que es un diseño un poco diferente a lo que solemos ver en opciones de este tipo de ratones. Y por último, como el ying y el yang lo dicen, tiene que haber algo malo dentro de lo bueno. ¿A qué nos referimos? Al sensor. Y no quiero confundirlos o que me lo tomen a mal, es un buen sensor, sin embargo no es un sensor pensado para ratones inalámbricos. Este sensor ya lo habíamos encontrado en otros ratones, pero esos ratones eran alámbricos. ¿Y qué pasa en este caso? Al no ser un sensor de bajo consumo, tiende a absorber más batería, lo que va a hacer que a la larga tengas que estarlo cargando más continuamente. Tengan en cuenta que no estamos diciendo que lo tengan que cargar cada par de horas. Sin embargo, al compararlo con ratones que sí poseen sensores optimizados, estamos hablando que la vida útil de cada carga está alrededor del 30 y tantos, o tal vez 40% a comparación de los otros ratones que obviamente cuestan un poco más. Por decir un ejemplo, si un ratón te dura la carga 60 horas, este te estará durando alrededor de 20, poco más tal vez, lo cual no es poco, pero tampoco es mucho y esa es la razón de ello. No todo es perfecto, pero de todas maneras tratamos de ser completamente imparciales. Aún así, estamos prácticamente seguros que los puntos débiles no son lo suficientemente impactantes como para dejar de darle una oportunidad a este periférico, además de que adquirirlo no representará un gasto mayor. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Regalarnos una suscripción si esto que hacemos les es de utilidad, ya que menos del 5% de los que nos ven son los que están suscritos al canal. Y si están dispuestos a adquirir este periférico, no olviden hacerlo en la descripción que podrán encontrar en la descripción del video. Serán de un muy buen producto y nos ayudarán a seguirles trayendo contenido accediendo desde nuestro link de afiliado, lo que no les aumenta un solo peso en el costo y a nosotros nos ayuda a seguirle echando ganas por y para ustedes. Pero no se la piensen porque se acaban pronto. Eso es todo por este video. Nos vemos hasta la próxima como siempre con más contenido de Geeks para Geeks.